hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a recorrer sintéticamente la historia de un personaje que fue muy importante para la soberanía de nuestro país hoy vamos a recordar a francisco pascasio el perito moreno sería muy difícil mencionar todas y cada una de las historias y las bellezas de nuestro hermoso país por eso hoy vamos a hacer mención al lago que ocupa en el ranking el número uno dentro de nuestro país y es el lago argentino que está ubicado en la provincia de santa cruz en el sud oeste de esta provincia este lago argentino es el más austral de nuestra patagonia y el más grande cada mes de febrero se recuerda un nuevo aniversario del bautismo de este lugar en el año 1877 francisco pascasio moreno dijo la siguiente frase la naturaleza que te creó no te dio nombre pero a partir de hoy la voluntad humana dice que te llamarás lago argentino con estas palabras el explorador le daba nombre al lago más austral de nuestro país y que descarga sus aguas en el océano atlántico a través del caudaloso río santa cruz y así en este momento nacía la historia de este famoso lago que alberga el glaciar más visitado de la patagonia y una de las mayores atracciones turísticas del mundo y que precisamente se llama glaciar perito moreno el lago argentino también es la puerta de ingreso al campo de hielo sur que es la masa de hielo más grande sobre la tierra después de los polos y desde esas magníficas masas recibe el agua que los forman el lago argentino fue donde se ubicaron los primeros asentamientos de colonos y donde se generaron las primeras estancias las primeras grandes estancias de apellidos muy reconocidos pero también fue el escenario de la trágica historia de los fusilamientos de los anarquistas y los peones rurales y todo eso ocurrió a orillas de este lago como sabemos este inmenso lago contiene glaciares y los más conocidos son el perito moreno y el upsala este lago argentino fue bautizado y presentado al mundo occidental por el perito moreno en uno de sus tantos viajes que hizo a la patagonia antes del avance final del ejército siguiendo los pasos de fitzroy y de darwin perito moreno llegó hasta el lago argentino remontando las aguas en contra del caudaloso río santa cruz y fue el primero en navegarlo a este lago pero con la particularidad de que no descubrió el glaciar que después llevaría su nombre lo que sí divisó en su navegación por el por un sector del lago argentino fueron inmensos bloques de hielo que flotaban y que se ve que se habían desprendido del glaciar y el viento los arrastraba en esta incursión el perito moreno llegó hasta lo que se conoce hoy como puerto bandera y allí hizo por primera vez el pabellón nacional como marcando que esta maravilla de lugar nos correspondía también bautizó a los cerros mayo y buenos aires en una clara alusión a la argentinidad que él tanto defendía y hacía referencia y de esta manera el lago argentino dejaba de ser una incógnita para para todos los argentinos pero el perito moreno fue muchísimo más que todo esto también observó el cerro fitzroy y en una incursión a caballo descubrió el lago san martín el glaciar más conocido de la argentina fue avistado por primera vez por un teniente chileno que le puso otro nombre pero en el año 1881 cuando se definió el tratado de límites entre argentina y chile se definió en ese momento que hasta el paralelo 52 el límite entre ambos países iba a ser la cordillera de los andes y por lo tanto este glaciar hasta al estar al este de la cordillera de los andes era argentino además su vertiente estaba en el atlántico antes de ese tratado de 1881 toda esta zona estaba en litigio finalmente en el año 1899 un militar argentino bautizó a este glaciar como perito moreno en homenaje y alusión a francisco pascasio moreno el que era conocido como el perito por sus acabados conocimientos de nuestra patagonia el perito moreno nació y murió en buenos aires nació en el año 1852 y murió en el año 1919 como toda figura pública también francisco pascasio moreno tiene opiniones encontradas entre quienes resaltan toda su actividad como defensor de nuestra soberanía también están en sus detractores quienes hacen alusión a hechos algunos hechos desafortunados relacionados con comentarios racistas que tuvo respecto a los pueblos originarios en su momento pero bueno eso es común en las figuras públicas no lo que no podemos negar es que es muy interesante la historia de este científico así que si tenés oportunidad de leer y buscar más información seguramente te va a atrapar porque es mucho mucho lo que ha hecho por nuestra soberanía tiene increíbles expediciones por la zona de pehuencó cerca de bahía blanca en carmen de patagones en la zona andina de río negro y de neuquén son muy interesantes los encuentros con importantísimos caciques de aquella época bueno todo esto y mucho más hacen a la riquísima historia de francisco pascasio moreno en el año 1879 durante la expedición al desierto fue jefe de una de una expedición de un grupo que iba a determinar los límites entre argentina y chile los restos de francisco pascasio moreno descansan en estos momentos en la isla o islote sentinela que está sobre el nahuel huapi sobre el lago nahuel huapi cerca de bariloche y ahí están los los restos de francisco pascasio moreno por ese lugar circulan todas las embarcaciones que van a hacer las excursiones diariamente todas las embarcaciones cuando pasan frente a la isla sentinela desaceleran sus motores y hacen sonar tres veces sus bocinas en un claro homenaje y reconocimiento a la labor de moreno bueno espero que este vídeo les haya interesado y que sea la puerta de ingreso para poder investigar un poco más respecto de la riquísima historia de este científico que tuvo una labor preponderante en toda nuestra patagonia no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube para seguir viajando juntos por argentina así que amigos nos estamos viendo en un próximo encuentro muchísimas gracias